¿Qué pasa con Honduras? Yo considero que Honduras está de duelo por los enfermos de COVID, los que han muerto por COVID, el estrés por COVID, los familiares que han quedado dañados, afectados y luego vienen ahora estas dos calamidades de los dos huracanes. Total, que la salud mental de nosotros está mucho más dañada, tenemos mucho más tristeza, mucho más estrés, mucho más miedo, mucho más angustia, nos cuesta dormir, la gente ha perdido sus casas, sus bienes, sus familias. Entonces estamos en un momento bastante difícil que necesitamos acompañarnos, apretarnos entre nosotros mismos y ayudarnos para que podamos salir adelante de eso. ¿Y tiene mayor impacto la salud mental del ser humano, doctor, cuando se dan estos desastres, el gobierno no lo asume con responsabilidad, ni tampoco hace las precauciones, trabaja en el tema de la prevención? No, yo creo que, bueno, en condiciones normales, en condiciones normales de desarrollo, el gobierno nunca pudo resolverlo. Y ahorita pues la situación está muy clara, si hay bastante desprestigio, más bien el gobierno se ha desprestigiado y luego no tenemos líderes. En Honduras no hay líderes, hay un presidente pero no es líder, sino que él preside, pero no es líder. Entonces todo esto hace de que la gente pierda el derroche, el robo, la corrupción, la corrupción demia y la mentira demia ha crecido muchísimo y esto hace pues de que estamos pasando un momento bastante difícil, duro. Tenemos que aprender a ayudarnos entre nosotros, solidaridad es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ni un voto a cambio y luego pedirle a Dios que también nos socorra. Aquí se ha aplicado en la pandemia, por lo menos en los fenómenos naturales, doctor, que solo el pueblo salva al pueblo, ya que el gobierno no ha hecho ni lo mínimo para poder atender esta crisis. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente pareciera que a este gobierno se le acabaron las ideas, ya no tiene idea. La mujer no tiene creatividad, no tiene iniciativa, no tiene arranque. Entonces, ¿qué hace eso? Que la gente se desmoralice, pierda la confianza, haya mucha cólera, mucho enojo y mucha rabia y esto lo que hace es que daña nuevamente más nuestra salud mental, más estrés, más enojo, más cólera, más depresión, más ansiedad. Y luego de esto vienen más graves, más problemas más graves, que es que viene la gente cuando ya no tenga empleo, no tenga sus casas, no tenga sus familiares, entonces se van a deprimir más. Y al deprimirse más y no hay empleo y no hay dinero, entonces pueden sentir que lo mejor será que morirse. Porque hay mucha gente que está pensando en eso, en morirse, lo cual no debe de ser, sino que el que tiene pensamiento de que se quiere morir o que se quiere suicidar, cuénteselo a alguien. Busque un médico, busque un psicólogo, busque una ayuda de tipo religioso, pero no se lo guarden, no sea, eso no es un secreto. El suicidio nunca es solución, es una complicación. Entonces todas esas cosas van a venir, debería ya de haber psicólogos en todo el país, en todos los municipios, médicos que puedan dar atención, que puedan usar medicamentos para ayudarle y sobre todo un respaldo entre nosotros mismos, nosotros mismos como buenos hondureños y como usted dijo, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Así es? Sí, no, solo el pueblo salva a Honduras.